Dice o por lo menos hermanos Hay un montón de conceptos de excusa Pero yo quise escribir el millo Desde mi punto de vista Una excusa son argumentos vanos Amén Por ejemplo hay personas que dicen A mi no me alcance el tiempo Dios no se equivoca al darnos 24 horas El problema es que somos mal organizados Amén A mi no me entra la matemática No, es que usted salió a su papá No mire este Yo no me puedo sacar esa raíz de amargura Por esa persona que me hizo daño Yo conozco personas que han perdonado Al que les mató a su esposo Por eso para mi una excusa Es un argumento vano Yo recuerdo a mis hijos Cuando llegaban con una mala nota Y me decía casi todos salimos mal De los 35 Solo 5 la pasaron Ah pues tú tenías que haber sido de esos 5 No te quieras congraciar Y para decirte voy a pasar por alto Esa deficiencia Entonces para mi una excusa Es un argumento vano Para justificar nuestras acciones O lo que no deseamos hacer No se si a usted le ha pasado Que en el día le ha dejado una tarea a su hijo Pasan 16 horas Usted llega a la casa Y no hizo de lavar esa taza Que usted le pidió Anota a Esther Y entonces venimos Y damos un argumento Tan vano ¿Verdad? Tan vano Que no es aceptable Y si usted se fija Ahí el Señor les hace una petición A estas dos personas Uno se ofreció Ya lo vamos a analizar Pero les hace una petición Y ellos pusieron un pero Un pero Dicen que cuando las Las excusas nacieron Todo mundo Según ellos Queda bien No se ven ridículos Se ven tan falsos Dan lástima Esa su vida Esa vida de fantasía Que quieren dar Porque muchas veces Con nuestras excusas Nos vemos más mentirosos De lo que somos Con nuestras excusas Nos vemos Tan más farsantes De lo que somos Dígan amén hermanos Por favor Y no lo estoy diciendo Por usted Lo estoy diciendo Que ya por mí No también por usted También Fíjese He conocido personas Que ya tienen De convivencia No quiero sonar Muy así hiriente Pues porque Hoy en el siglo XXI A los hermanos Hay que tratarlos Como que son de cristal Porque ahí Si no se va a ir Si no los saludo Se van porque No los saludo Y en el día De mi cumpleaños No me dan regalos Pues sigamos hermano Mira Entonces Y de repente Ya llevan años Y la gran pregunta Mira ya tienen hijos Ya tienen uno de siete Y uno de nueve Y la pregunta Le hago al hombre ¿Y cuándo se van a casar? Eso es serio Me dice Como tenés ya dos hijos Siete años Y todavía estás pensando En que si te vas a casar O no Recibo Dijo hermano A buscar corte No cálmese hermano No es por usted O sea De repente nosotros Nos vemos Con argumentos Tan vanos Para no hacer No la voluntad De una iglesia No la voluntad De una organización La voluntad de Dios No hermano Es que esto no se trata De hacerle caso O no al pastor Se trata De que entiendas Cuando Dios Te está pidiendo algo Es porque sabe Que lo puedes hacer O te estás escondiendo Porque algunos Ponen limitantes Por ejemplo Yo veo que En la En la Biblia Hermanos Gente Que de muchos años Ha participado En los planes de Dios Aquí no se trata De cuánto Puedes hacer Tú por Dios Aquí se trata Que hagas Lo que Dios Te está pidiendo Lo que pasa Es que nosotros Somos como Los de Corintios Que a los Dones de milagros De sanidad Eso lo maximizamos No hermanos Y también para pedir Por alguien Es una bendición Yo siempre digo Mis amados Que yo soy el resultado Realmente no Porque yo sea campeón En el ministerio No, sino que Hay gente que me quiere Y llora por mí Apartarle a la Sofía Señora Apartarle a la Sofía Por su culpa No la conozco Esa mujer Que Dios Se lo demande Hermanos Es que Muchas veces Nosotros Nos limitamos Cuando otros Han superado Otros obstáculos Nos limitamos Porque Como pareciera ser Que el enemigo O nosotros mismos Nos nubla Y saber que Si Dios Está con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Pero se nos Olvida Por momentos Se nos Olvida Quien está Respaldándonos Se nos Olvida Por ejemplo Hay un Nicaragüense Que el puede Tocar guitarra Y no tiene Manos Entonces yo Me imagino Que el cuando Escucha aquello ¿Verdad? Ay yo ya Intente Pero es que No puedo No me dan Los dedos Dice No te dan Los dedos No, no te da La constancia Mediocre Y viene Él Y te Pondría la guitarra Y con sus dedos Empezaría a tocar Lo que tú bien Pudieras hacer Tú le aventajas A esta persona ¿Cuál es la diferencia? Él sí quiso Y fue constante Y quiso mejorar Y se puso Un desafío Yo he visto Pianistas Ciegos Ciegos Que cantan Unas melodías Tocan Unas melodías Y digo yo ¿Y nosotros Qué decimos? Es que no puedo No, no es que no pueda Usted se limita Y estas personas Que en su ceguedad Que sus limitantes Han logrado hacer Lo que uno no dice ¿Cómo nos ven? Que nuestros argumentos Son puras excusas Amén Por eso me da tristeza O yo digo ¿Verdad? Lástima Lo mismo dije Por aquellos que La desmotivación Les gana Su vida de fe Si mire Si hasta para venir A la iglesia Todo se les No se les nota Ese brillo Que causa Estar En los atrios De Dios No se les nota Lo han perdido Porque han caído En la religiosidad Han caído En la soberbia Han caído En el orgullo Han caído En otra cosa Menos En ser Adoradores En espíritu Y en verdad Se desmotivan Vuelvo y repito Hay cosas Porque El texto es El Señor le dice A estos dos Sígueme Y uno le dijo Permite que vaya Permite que entierra Permite que me despida Y dijo Jesús Puras excusas No tenés El nivel De amor Que requiere El seguirme No estás dispuesto A nada Estás dispuesto A recibir todo Pero no quieres hacer Nada por mí Y así no se puede Entonces Dios nunca Nos va a hacer Una petición Que sabe Que no puede Usted cumplir Se lo digo Con conocimiento De causa Hace veintitantos años Yo tuve a una hija En mis brazos La puse En el timón De mi carro Cuando me dijo El cardiólogo Su hija Se va a morir Y yo salí Y me puse En el parqueo Junto con mi señora Y oré Y le dije Señor Tu palabra dice Que tú no das cargas Que no podemos Sobrellevar Y yo no puedo Señor Y aquí estoy hermano No por mis fuerzas El Espíritu Santo Nos ayudó Ha sido duro No ha sido fácil ¿Quién dice que es fácil? ¿Quién dice que se olvida? Eso no Se sobrelleva Pero jamás se olvida Hay tantas cosas Fotográficas Que yo tengo De la vida De mi hija Que no las puedo olvidar Cuando le enterramos Le dije Regalá todo No quiero ver nada Porque uno se hace más Por lo menos yo Me hago más daño Hay gente que solo pasa En el cementerio Haciéndose más daño Para mí La cosa es que Unos Le dije Tú dices Que no das cargas Pero claro Yo en el momento Y Dios En el cielo ¿Qué veía hermanos? ¿Qué veía? Alguien Que estaba queriendo Llevar esa carga Él solo ¿Qué veía Jesús? Yo si terminé Al Calvario Yo llegué Yo no renuncié Dejá de poner excusas Y aceptá La voluntad Del Padre Porque es buena Santa Y perfecta Se le aparece Dios A Moisés En el capítulo 6 O 16 Creo yo no soy bueno Para los capítulos Cuando ve una visión En una zarza Que no se ardía Que no se quemaba Dice Tenía fuego Pero no se consumía Y ahí vemos Cuántas veces Ahí vemos Cuántas veces Le dice Moisés A Dios No envía otro No yo no hablo bien No me van a creer ¿Cómo estaba él? Desmotivado Así va a pasar Muchas veces Usted en la universidad Desmotivado Así muchas veces Va a pasar Usted en el matrimonio Desmotivado Así va a pasar Muchas veces Usted en la iglesia Desmotivado Pero esto No se trata De su estado Anímico Esto se trata De una vida De fe No se trata Si te duele No se trata Si estás feliz No se trata De nada Se trata De él Porque él Busca adoradores No que estén bien Sino en espíritu Y en verdad De eso se trata Gedeón estaba Desmotivado Porque los madianitas No los podían vencer Y decía ¿Dónde está ese Dios? Así nos ponemos Nosotros Cuando no nos da Lo que queremos Porque creemos Que solo es doblar rodillas Hay que tomar acción También No hermano Hay cosas que no son Mágicas Que son también Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Son de esfuerzo Hay pseudo pastores Que quieren Grandes ministerios Pagando así el precio No papito Tenemos que tener Ese principio Muchas veces De no seguir Al mundo De hacer morir Nuestros deseos Mira cuando platicamos Con el pastor Tito ahí en la oficina Nos abrazamos Nos besamos Nos consolamos Los dos De cuantas cosas Tuvimos que renunciar A nuestros anhelos Por servirle al Rey Y digamos nosotros En este país En la ley De este país Hasta Hacemos un Podemos Tenemos unos beneficios Pero Tenemos que Estar ahí Vivir una vida Modesta En lo que cabe Pues No es fácil Hermano Pero Gedeón Estaba desmotivado Dice ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios Que nos cuentan Nuestros padres Que abrió el mar Que Mandó tantas plagas Y que no los hizo perecer En el desierto ¿Dónde está ese Dios? La respuesta es En el mismo lugar En su trono Así que mis amados Hay varios principios Dios Nunca te va a pedir Algo que no puedas hacer Dios nunca te va a pedir Y esto es con algún Hermano joven O de los Están ahí Ay pastor Es que yo no puedo No puedo predicar No quieres Que no es lo mismo Es que yo no puedo Evangelizar Entonces ¿Para qué dijo Jesús Ese mandato? Todos podemos hermano No todos queremos Nadie dijo Recibo No puede decir usted Yo no puedo Le dijo el Señor A sus discípulos No se preocupen Que van a decir En ese momento Porque el Espíritu Santo Les va a poner palabra En ocasiones hermano Yo vengo con una mente Súper en blanco Yo traigo un bosquejo Pero digo yo Bueno señor Aquí voy Yo voy a decir Lo que tú dices Lo que tú quieras Perdóname Perdóname Porque hoy jugó A las dos y media El Barcelona Y vi unos cinco minutos Ahí El partido En lugar de estar orando Diría el religioso Dios nunca te dejará solo En algo que desea que hagas No te va a dejar solo Ha prometido estar con nosotros Todos los días hasta el fin En mi vida ministerial Muchos me han sobado El lomo iba a decir El hombro Han dicho Pastor aquí estamos Hasta que Cristo venga Usted es mi mentor Tu abuela mentiroso Los hechos dijeron Todo lo contrario Tus actitudes Dicen todo lo contrario Pero te digo algo Jesús Siempre ha estado A mi lado Siempre Y ha sido por gracia Por misericordia Nunca Nunca por santidad Ni por capacidad Nunca Algunos se dejan llevar Por la emoción De lo que Que ven sin saber El precio Que muchas veces Se paga Porque estoy hablando Del primero Que se le ofreció Acompáñenme a Lucas Capítulo 59 57 Mira este hombre Dice yendo Yendo ellos Yendo ellos le dijo En el camino Señor Oiga las palabras De este hombre Si pareciera ser Ese novio que le propuso Matrimonio Mira hermanita Señor Te seguiré Donde quiera Que vayas Oiga que palabras Te seguiré Donde quiera Que vayas Deme un amén Mujeres Y usted nunca Le ha prometido A su esposo Amarlo Hasta que la muerte Lo separe Hasta que la No la otra A la otra Se le pega una arrastrada Es a la muerte Promesa Yo por ratos Desvarillo hermanos Como cuatro veces He querido Renunciar al ministerio Cuatro veces Pero así bien Dos por mi mala conducta Y dos quizás Por mis desvarillos De desánimo Y siempre me ha llevado Dios ahí El Espíritu Santo A recordarme El día Que le hice Una promesa En un pasillo Del hospital Blum En El Salvador Me la sanes O no Yo prometo Servirte Dedicar mi vida Al servicio Todos los días Oiga las palabras Que le dije Al Señor Y allá En Eclesiastes 5 Dice Mejor es que no Prometas Mejor es que no Prometas Así que mire Su océano Y mi océano En que nos ha metido Con Dios Señor Si el niño Sale sano Aunque se parezca Al papá Yo te prometo Esa palabra Prometo Dice que Dios Lo tomó por deuda Amén Te seguiré Donde quiera Que vayas Aquí Dicen algunos Que le motivó A este hombre Decir Semejante Expresión Algunos Dicen El prestigio Diga prestigio Que le rodeaba A Jesús Porque a algunos Le gusta Le gusta Tomarse fotos Con famosos Guicho Y la Milena Yo tengo fotos Con Cuantos Son del Salvador Se acuerda A Norman Quijano Yo tengo una foto Con él Y lo andan Persiguiendo Hermano Si hombre Antes me tomaba Fotos con diputados Diputados Y me decía No ya no hermano Entonces Claro Porque cualquiera Verdad Yo no digo Está mal O está bien O sea Mi punto es Este personaje Dicen algunos Que él quería Seguir a Jesús No por su palabra Ya vamos a llegar Porque Que es el evangelio Sino que él dijo Ey este famoso Y entonces Siendo famoso Él También voy a ser Famoso yo Voy a tener Más seguidores Me voy a volver Youtuber Voy a monetizar Mis videos ¿Cómo se llama La verrillos ¿Cómo se llama ella? No la conocen Una salvadoreña Yanira Gracias a Ajá Ella Hola mis amores Que les paga Solo por hacer Bayasadas En el facebook Y los videos Generan dinero Dijeron algunos Ey que bueno Entonces yo Voy a ser Famoso Porque ando a la par De él Otros dicen Que se admiraba Cómo él hablaba Posiblemente Ey yo quiero Aprender Cómo habla Este Me gusta Cómo enseña Creo que Y por último Dicen Porque estaba Admirado Por el poder De sus milagros Todo Hermanos Todo motivo Equivocado El señor No lo rechazó Fíjese Pero tampoco Aceptó Lo que él Estaba pidiendo No era Cuestión De ir O dejar De hacerlo Por ejemplo El endemoniado De Gadara Le dijo Señor Permíteme Que vaya Contigo No Vete a los Tuyos Y cuenta Cuán de Grandes Cosas Ha hecho Hoy Dios Contigo No le dijo O sea Cuando El señor No acepta Lo que tú Quieres hacer No significa Que te está Despreciando Sino que Tiene otra Otra Encomienda Esa parte Es la que muchas Veces no nos Cuadra a nosotros Porque queremos Hacer Yo siempre le digo A algunos No pretenda usted Hacer algo Para Dios Haga lo que Dios Quiere que haga Para él Me entendió O sea No se trata De lo que Yo quiero Hacer por Dios Se trata De lo que Dios Quiere que Haga Por él Así funciona Dios Entonces El Disipulado O el discípulo Mis amados Que es fiel A Jesús Es un asunto De corazón Amén Examínese ¿Por qué Viene a la iglesia? ¿Por qué Le sirve al Señor? ¿Por qué Ofrenda? Examínese ¿Qué le motiva? Porque lo único Que nos debería De motivar Es la gratitud Por su amor Y su sacrificio En la cruz del Calvario Solo eso Que no tenemos Cómo pagarle Su perdón Su amor Y esa salvación Porque El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Hermanos Esto apunta Que Jesús La respuesta Que le da Nos dice Que muchas veces El Evangelio No es un camino Fácil Si no es un camino Yo le llamo De conflictos ¿Por qué Pastor? Porque quiero Que entiendas Jesús dijo Mi reino No es de esta tierra Andar a la iglesia Y ya vas a ver Que Dios Te va a dar La ciudadanía Y ya vas a ver Que allá Andar a la iglesia Serví Y ahí te viene Tu residencia Te viene Tu Mercedes Benz Te viene Momento Hay cosas Que vienen Por añadidura Pero no venimos Por eso No es eso Hermanos Se lo voy a explicar ¿Por qué? Porque el Evangelio Hermanos En el verdadero Evangelio Las cosas materiales Dejan de tener Importancia Se lo repito En el verdadero mensaje Del Evangelio Las cosas materiales Dejan de ser Prioridad Pues para que me entiendan No que no sean Tan importantes Pero son secundarias Porque No solo de pan Vivimos Sino también De la palabra De Dios Algunos No les ha caído Todavía el 20 Por la edad Que tienen Pero un día Salomón Dice que Él en su manera De expresar Su retórica Su enseñanza En el libro De Eclesiastes Dice Subí al sol Y vi la tierra Y vi que Todo lo que en ella hay Es vanidad De vanidades Que todo pasa Pues Vi al joven De 20 años Ya vas a tener 40 Vi a la jovencita De 25 Ya vas a tener 45 En un abrir Y cerrar De ojos Mira el pastor Ve que le está cayendo El pelo Esperate Te quiero ver De aquí a 20 años Y el señor Te va a castigar Y te va a dejar Pelón igual que yo Vamos a ver Donde en el evangelio Lo más pequeño Es mayor Ustedes quieren ser Grande Dijo Jesús Usted quiere ser Grande Hágase como niño Porque para Ver Dijo Y para Entrar Al reino De los cielos Es necesario Volvernos Como niños Entonces en el cielo Nosotros los pastores Por el privilegio Que gozamos De estar aquí En el púlpito Mira ya viene La grande corona Mire pastor Tito A usted Le van a dar esa Y él Modestamente Me va a decir No pastor Esa se la merece Usted No pastor Déjela a Cristóbal Pues él se ve Más humilde Mentira Y entonces Van a salir Con la gran corona Vaya este Las hermanitas Que lavaban los baños Todas A ellas esta corona Y nosotros Solo viendo Mira Porque en el reino Del evangelio El que es menor Para Dios Es mayor No se trata De posiciones Se trata De acciones Se trata De intenciones Así que Para avanzar Mis amados Porque son 24 puntos Pero lo voy a reducir En 20 ¿Vamos a ver? ¿De dónde vienen Las excusas? Porque esto Yo lo centro En esto A los dos Siguientes Les hace una petición Sígueme Y no obedecieron De inmediato Le dieron un argumento Argumento Que muchas veces Usted lo da Y se le escucha Bien vano Yo aquí tengo hermanos Que se están Tienen una lesión En los huesos Y aquí están Congregándose Aquí hay hermanos Que vienen Desde 60 millas 80 millas Y vienen a la iglesia ¿Cómo usted no puede venir? Lo que pasa es que Usted no tiene voluntad Lo que pasa es que Usted pone excusas Lo que pasa es que Usted le ha bajado El nivel De agradecimiento A lo que Jesús Hizo en la cruz Entonces ¿De dónde vienen las excusas? Número uno De la falta De honestidad ¿De dónde vienen Las excusas? De la falta De honestidad En mis consejerías Matrimoniales Cuando uno de los dos Tiene movida Y le digo yo Pensemos ¿Verdad? Digamos que los hombres Somos más adúlteros Que las mujeres Están más parejos Ahora Mire Le digo yo Hermano Perdónel Hombre mire Si no sabe lavar No sabe planchar No sabe cocinar No sabe hacer nada Pero perdónela No pastor Es que no nos entendemos Y ya tienen cuatro hijos Pero no entienden ¿Verdad? Y yo hablo con ironismo Y le digo Pero mire Si ustedes no se juntaron Peleando En algún momento Había armonía No hombre mire Tratando de ver Que no es tan grave A mi apreciación El problema Le digo Perdónela Claro Pero su falta de honestidad Le venimos a descubrir Que tiene amante Entonces Muchas veces Nosotros Nuestras excusas Vienen De la falta de honestidad De no hablar con la verdad No podemos ayudarle A alguien Que no sea honesto No se puede De lo poco sinceros Que muchas veces somos No podemos ayudarle A alguien Que no es sincero Hace poco Había una noticia De un joven Que se quitó la vida Y analizando ¿Verdad? Muchas veces Nuestros hijos No quieren ir A la escuela Y nosotros Y que no tenés que ir Y tal vez Tienen un tipo De bullying Quizás Pero como ellos No nos dicen O no nos hemos ganado Esa confianza Entonces hermano Los pocos sinceros O la poca voluntad O algunos Ponen excusas En sus vidas Porque quieren seguir Guardando las apariencias Quieren seguir Diciendo O aparentando Algo Que no son Y ponen excusas ¿Amén hermanos? ¿De dónde vienen Las excusas En la vida del hombre? De la falta de honestidad De la falta de valentía ¿Cuántas cosas Lograrías tú Si fueras Valiente Y esforzado? ¿Cuántos tenemos hijos Hermano? ¿No es cierto Que por rato Nos dan tristeza? Mira Ya no le vemos libros Le vemos nada más Un teléfono Y una maldita aplicación De Tik Tok Y usted Los malacostumbró Les compró Una consola De Playstation Usted se va a trabajar Y ellos Todo el día jugando ¿Y cómo los supervisa? También usted Tiene parte de culpa Los malcrió Yo conozco aquí Papá del tabernáculo De Hollywood Que son unos grandes Aguados Con sus hijos Aguado Es alcahueto En hebreo Cambio Hebreo y griego Hermanos Falta de valentía Porque muchos Se nos creó La venida A este país Que era una fantasía Venite Venite En las banquetas En las cunetas Ahí hay un montón De dólares De a cien Y de veinticinco Y de a cincuenta A las seis de la mañana Levantate Mira Y ahí los vas a recoger Y apurate Y abunda Para todos Era así hermano Yo siempre digo Aquí el que no es Aquí el que es Aragán Y no le gusta trabajar Por eso no le gusta Este país Aquí el que no le gusta Estudiar Por eso no le gusta Este país Y pone Escusas Por su falta De valentía En tercer lugar De donde vienen Las excusas De la falta De determinación ¿Sabe que es La determinación Hermano? Acciones Decisiones Sin retroceso Ya no Esta es la última Cerveza que me tomo Ya no más Ya no soy tu amante Ya no más Determinaciones Voy a salir De la mediocridad Y voy A coronar Para la gloria de Cristo Una carrera Universitaria Determinación La determinación Es un deseo Sincero De salir Del fracaso Tome Determinaciones Ya no ser Un mediocre Y un fracasado Hombre Si tenemos A Cristo De nuestro lado ¿De dónde Vienen las excusas De la falta De confianza? Trabaje Trabaje su baja Autoestima Usted no es Lo que la gente Dice Usted no es Parte de un modelo De una sociedad Usted y yo Somos hijos Del gran rey Trabaje su autoestima Porque si usted Presta atención A esa gente A esa exigencia De ese mundo Usted se desmotiva No hermano Este caminar En la vida de fe Solo es entre Dios Y usted Trabaje su autoestima Sabe un versículo Sabe un versículo Que a mí me encanta Siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse En Cristo Soy nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Las cosas No las viejas Solo las cosas Pasaron Y eso a mí Me ha dado carácter Para enfrentar Ese atajo De cínicos E hipócritas Que se atreven A juzgar mi vida Cuando ellos También tienen Un negro Increíble No hombre Y el que hace ahí Dios me tiene Para servirte a vos Y a tu santa abuela Porque si yo hermano Le diera lugar Al odio A lo malo No hombre Yo hubiese dejado De servirle al Señor Ya el diablo Si hubiera salido Con la suya Pero bendito Sea mi Cristo Que todas las mañanas Me dice Que tengo un Dios De misericordia Que no es fácil hermano No es fácil Pero hay que ser Determinado Yo siempre digo Hasta que Cristo Venga Hay un deseo El día que usted Tome esa decisión Yo recuerdo Mi pastor fundador Decía Cámbiate de cancha Hombre Cambiando los ganadores En nuestra naturaleza No es Ir con los perdedores El perdedor Es el mundo Nuestro ganador Es Jesucristo Porque el venció La muerte Le puso fin Al pecado El es el rey De reyes Que vendrá Por su iglesia Y por último hermano De donde vienen Las excusas De la falta de fe Yo Cuando estoy flaqueando Recuerdo esta expresión De nuestro pastor fundador Cuando Ha perdido Una Dios Y se me viene a mi De sus atributos Él es invencible A el nadie Lo puede vencer A decir Dios Edwin Y por mil quinientos dólares Más de la renta Te estás preocupando Te vas a morir Mira y el hermano Solo se va a ir A otra iglesia Calmate Espérate Ya le voy a pegar Un apretón a ese Que no está dando Mira para que Para que llegue A tu oficina Será que Dios Quiere que haga Un trato Pastor Si Calmate Calmate Cuando te he fallado Y si no hay Pues se cierra eso Pero eso si Siempre te voy a dar Un rebaño Para que me los cuides La fe hermano Con el tiempo Esto con el tiempo Con las cinco veces Que nos hemos movido Dios me ha hecho ver Iglesia no son Las cuatro paredes Son aquellas ovejas Que han oído La voz De Jesús A través de este ministerio Démosle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a orar Padre te damos Las gracias Por tu palabra Elevamos una oración Elevamos una oración Para aquellos Que no han entendido Señor Que si tu les pides Algo Señor Es porque Son capaces Si tu lo has llevado A ese trabajo Si tu lo has llevado A ese estudio Si tu lo has traído A este país Si tu le has permitido Esa deuda Señor Si tu has permitido Ese problema En el nombre De Jesús Sácalo en victoria Señor Posiblemente Él ha pasado Por malas experiencias Y eso causa Desánimo Seguramente Señor Mi hermano Ha pasado Por algunas derrotas Donde las cosas No le han salido Como usted se propuso Pero Dios Sigue siendo el mismo Hermanos Tenemos a un Jesús Que es especialista En restaurar Lo que nosotros Hemos destruido Así que déjese De excusas No ponga Su edad No ponga Su sexo No ponga Su estatus social Créale a Jesús Créale a Jesús Y deje de poner Escusas Ya no se resista Al amigo Aquel que está ahí Detrás de un monitor Entienda que Dios Le está llamando Como pastor Dios me ha bendecido En esta congregación Bueno Siempre me ha puesto Personas Que para mí Son una inspiración Como aman La obra de Dios Como se sacrifican En la obra de Dios El esfuerzo Que hacen Por congregarse Y servir Así que No tengo excusas Para no hacerlo También Así que espero Que usted Hermano Hermana Dios le acompañe Y no retroceda Y no se desanime Y ya no ponga Más excusas Gracias Señor Te pido Padre Santo Que bendigas La vida De fe De mis hermanos Y que esta noche Señor Hayas podido Hablar a su vida Directamente A su corazón En el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Invitamos Al mano Que esta detrás De ese monitor Para que reciba Cristo No hablamos De un cambio De iglesia No hablamos De un cambio De religión Hablamos De una oportunidad Que el Señor Le esta dando Para ser salvo Repita después de mi Señor Jesús En este momento Yo te abro Mi corazón Hoy te pido Perdón Por todo Mi pecado Señor Reconozco Que te he fallado Toda mi vida Pero creo Que solo Jesús Y su sacrificio En esa cruz Y su sangre Derramada Tienen poder Para perdonarme Cada uno De ellos Creo que Él resucitó Al tercer día Creo que Cuando yo muera Así también Me resucitará Y me llevará A la vida Eterna En Cristo Jesús Mi salvador Amén Y amén Señor te damos Las gracias D plantas Para dar la vida Adiós